¡A bailar pues muchachos! ¡A bailar! Oiga, ¿con quién sí hay? Gracias, mi amor. Oiga, yo me lo estoy aprendiendo para cantarlo también. ¡A bailar, yo la coleccioné! ¡Y bravo! ¡Vamos! ¡A bailar! 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 Me dices cómo te llamas, me contesto que amparo, amparo si me quieres, contigo nos casamos. Me dices cómo te llamas, me contesto que amparo, amparo si me quieres, contigo nos ramos. Me dices cómo te llamas, me contesto que amparo, amparo si me quieres, contigo nos ramos. Me dices cómo te llamas, me contesto que amparo, amparo si me quieres, contigo nos casamos.